En el rancho del rodeo Luis Castillo se paseaba La raza que lo veía Algunos lo criticaban La sorpresa cual sería Que Luis Castillo emigrara Pasando por Houston, Texas Cuenta que el hombre de ley Que se apellida Castillo Y que nació en Monterrey Del que se siente orgulloso Aunque no lo quieran creer En el lado americano La suerte ya lo esperaba Trabajando duramente Poco a poco progresarán Y en los Estados Unidos Residente él se quedará Y un saludo para José Luis Castillo Y su esposa En Botas, Monterrey Allí en Pasec, New Jersey, primo Dele duro controversia Ahora su esposa y sus hijos Atienden a mucha gente Porque se hizo de un negocio Que le ha dado muchos verdes En sus botas lleva el nombre Y en su negocio Y en su negocio también Él no es narcotraficante Ni tampoco un influyente Se divirtía a su manera Rodeado ya de su gente Al estilo americano Porque ya cambió de ambiente En Monterrey, Nuevo León Todos siguen recordando Anda alegre Luis el güero Cuando él andaba pisteando De Botas y de Tejana Y controversia tocando De allá del rancho el rodeo Salió Luis Castillo el güero Pasando poquios tontegas A él no se le arrugó el cuero Para burlar a la migra Se encomendó a Dios primero Algunos lo criticaban Pero ya cambió su suerte Porque se hizo de un negocio Que le ha dado muchos verdes Ahora su esposa y sus hijos Atienden a mucha gente De Monterrey, Nuevo León Muchos siguen recordando Anda alegre Luis el güero Cuando él andaba pisteando De Botas y de Tejana Y a los compas escuchando Y hay un saludo para el güero En los Estados Unidos Él ya se hizo resiliente Y les extiende la mano A toditita su gente Y les hace un regalito Nomás porque es buena gente Él no es narcotraficante Ni tampoco influyente Se divierte a su manera Rodeado ya de su gente Al estilo americano Porque ya cambió de ambiente En Nueva Jersey se encuentra Como siempre trabajando Haciendo buenos negocios Para seguir progresando Rodeado de sus amigos Y con los compas tocando Y con los compas tocando